Hola amigos, les vengo a hablar sobre esta entrevista que dio Humberto Ortega el día de ayer a CNN y fue entrevistado por Andrés Oppenheimer, este periodista de CNN y la verdad que está dando mucho de qué hablar lo que dijo el mancucho, lo que dijo este hermano del dictador entonces les voy a traer digamos una serie de videos, tal vez dos o tres videos hablando sobre esta entrevista en el video de hoy me quiero centrar en la confirmación que dio Humberto Ortega de que si hubo un diálogo varias semanas antes no lo dijo literalmente pero si leemos entre líneas nos vamos a dar cuenta de que Humberto Ortega dejó claro que el régimen dialogó con Estados Unidos a su manera de lo dijo pero si logramos captar el mensaje de eso, de que esto no fue una decisión unilateral sino que fue un diálogo consensuado con Estados Unidos que se vino dando desde hace varios meses por las vías privadas les voy a poner este fragmento que rescaté de la entrevista y después les vengo a dar mi punto de vista ¿Hubo una negociación secreta con Estados Unidos o no? Queda claro que esto fue producto de unos intercambios que lógicamente al haber intercambios ahí se está dialogando y se llegó a un acuerdo muy específico entonces esto lo veo yo, lo aplaudo, lo veo como muy bueno en la ruta de buscar una mayor comunicación y diálogo entre el gobierno de Nicaragua y los Estados Unidos Entonces, ¿cómo se imagina usted que fue esa negociación? ¿Directa con el embajador o cómo fue? No, claro, eso es por las vías privadas que siempre han existido un gobierno que tiene relaciones diplomáticas con los Estados Unidos tiene su mecanismo a través del Departamento de Estado las cancillerías y directamente pues también con el Ejecutivo yo sí no consigo que esta decisión haya pasado sin haber habido un acuerdo con el embajador norteamericano de Nicaragua y el Departamento de Estado para poder llevar la realidad semejante Bueno, ahí lo tienen clarísimamente ya si ustedes no quieren ver de que aquí sí hubo un diálogo entre el régimen y Estados Unidos es porque están en estado de negación ya les he traído varios videos demostrándoles de que sí varias de las partes dejan entrever e insinúan claramente de que esa conversación fluida sí existió les traje la otra vez lo que dijo el embajador Sullivan ahora les estoy trayendo esto que dijo Humberto Ortega y claro, él no va a decir literalmente hubo un diálogo fluido desde hace meses pero vean que le rebudía primero a la palabra diálogo al final la terminó aceptando y después dijo de que sí existieron canales de comunicación privados y no hubo un solo canal, sino que hubieron varios él dice que uno de ellos fue Pitipuá también dice que otro de ellos fue el embajador gringo también dice que tuvo que ver el Departamento de Estado y obviamente Ortega, la presidencia entonces ya si no lo quieren aceptar como les digo, están en estado de negación ya muchas de las partes han insinuado solo hay que leer entre líneas y esto no es especulación esto es solo analizar las palabras que dicen y las frases y hay algo que me llama la atención y que también a ustedes les tiene que poner en alerta que dice este Humberto Ortega y es donde dice de que este es el comienzo de conversaciones más fluidas entre Estados Unidos y el régimen o sea, de que este es el primer paso de buena fe que Estados Unidos pedía y era la liberación de los presos políticos la excarcelación de todos ellos entonces justamente seguro en estos días o en esta semana y si es posible en estos momentos ya están conversando por debajo de la mesa los gringos con el régimen seguramente están viendo lo que se pueda designar en los próximos meses y están ahí en ese estira y afloje a ver qué es lo que ofrece el régimen y hasta dónde está dispuesto a acceder a Ortega bueno, muchas gracias suscríbanse y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!